Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe, buenos días. Buenos días. Permiso para hablar con usted. Adelante. Orientados por lo ideal de nuestro libertador Simón Bolívar y reafirmado por nuestro comandante supremo eterno líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías. Alferes Euclides Alfonso Oviedo Godoy. Bolivariano. Revolucionario. Socialista. Antiimperialista. Y hoy más que nunca profundamente chavista. Jefe del Servicio de la Prevención de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Cuna de las Damas y Caballeros del Honor en Revolución. Donde nos sentimos orgullosos con su presencia al celebrar el 82 aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Día de la Guardia y Día del Pueblo. Un soldado de la justicia y de la ley es más grande que el conquistador del universo. Mi comandante en jefe. Que lo escuche el pueblo. El honor en nuestra divisa. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de lealtad ante usted y ante la Fuerza Armada. Rodilla en tierra. Hasta la victoria siempre, mi comandante en jefe. Siempre venceremos. Así es. Venimos hoy a esta cuna a tomar la inspiración de la juventud militar para ver el camino de aquí en adelante. 82 años de un camino andado. 20 de ellos en revolución. Gracias a nuestro comandante supremo y a la constituyente del año 99, la Guardia Nacional pasó a ser un componente integral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay que ver el camino hacia adelante. Y ese camino está marcado por sus palabras, por su pensamiento, por su ejemplo, juventud militar. Sigamos adelante. 82 años y lo que falta por hacer para que esta patria sea libre, soberana, feliz y totalmente deslastrada de dominio imperial. Muy bien. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el seguido. Nace en el seguido. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarnos. Autorizado. Es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Su llegada a la prevención de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. A propósito de conmemorarse el 82º aniversario de este componente. Tal como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, la Guardia Nacional Bolivariana es un componente integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez y también la constituyente del año 1999. Justamente este componente integral fue fundado un 4 de agosto del año 1937 por el entonces presidente general en jefe Eleazar López Contreras. Su lema, el honor es su divisa, su patrona, la Virgen de Chiquinquirat. Este componente militar es el segundo más numeroso de la gloriosa FAN. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en guerra. ¡A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en guerra. Se le rinden los honores correspondientes por su alta investidura al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en tan importante día para este componente militar. Fue en el año 1999 cuando el comandante supremo Hugo Chávez le dio rango constitucional a la Guardia Nacional Bolivariana, consolidándola como un componente de la unidad monolítica de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana para conducir las operaciones y el orden interno del país, sentinelas de la patria, para garantizar la voluntad de paz y respeto. Importante compartir para ustedes que lo acompañan en esta actividad del Vicepresidente Sectorial para la Seguridad y la Soberanía Política, general en jefe Vladimir Padrino López, así como también el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Fabio Zavarse, el comandante estratégico operacional del CEOFAN, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, protagonizan esta actividad de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. También en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, estarán encabezando este acto. En producción, el INTI nos está cediendo un fundo de 909 hectáreas en Huarico, se llama Ezequiel Zamora, y vamos a crear una unidad especial de producción agroalimentaria, que vamos a tener la posibilidad de producir de la Guardia Nacional. Ya están allá, ya están tomados. Son 909. Vamos a poder producir el rubro vegetal, maíz y frijol, en el rubro cárnico, porcino, ovino y algo. Sí, sí, señor. Con alianzas públicas y con empresarios serios comprometidos con el país, también lo vamos a hacer. Salma Seisleras, en tu tierra, por allá. En el sur del... En la parte de la transformación, con el Ministerio de Alimentación, nos están dando una planta de procesamiento de maíz blanco, que está produciendo harina de maíz precocido. Ya nosotros estamos en el sitio para tomarla, y todo lo que produzcamos en la finca, lo vamos a poder procesar aquí, inclusive también con el sector privado, podemos procesar el maíz blanco para producirlo. ¿Se está viendo una misión económica? Distribuirlo. Después vendría el paso a la distribución, y aquí le mostramos en los mercados sentinelas, en el mercado sentinelas de la Guardia Nacional, que depende de la Caja de Ahorro, con asociaciones, con pequeños productores, estamos comercializando estos productos en el mercado sentinelas a precios socialistas, a precios solidarios. El proyecto es distribuirlo y tenerlo, extenderlo en todos los comandos de zona de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, cuenten con todo el apoyo para la inversión. Gracias, amigo. ¿Cómo te gusta? ¿Qué etapa para expandir la producción? Aquí vendría la parte de la distribución, nuestra Caja de Ahorro tiene una empresa agroproductiva que se llama Agrofénix, esto no es el músculo jurídico, administrativo y financiero, y tenemos una empresa de transporte sana, que nos va a permitir distribuir, tanto para los mecanismos del Estado, para fortalecer las CLAP, las bases de emisiones sociales, jornadas especiales, y también distribuir en el sistema de apoyo logístico territorial a la Fuerza Armada, en la red de la SOI, y el comando de la zona de la Guardia Nacional. Muy bien, felicidades. Gracias. Claro, es una escuela, claro. Esta es la segunda fase de la celebración, mi comandante, fíjese aquí. Este es un puesto de comando alterno, está enmascarado, ahí es el túnel del paraíso. Este es un puesto de comando alterno del puesto de comando principal de la Guardia Nacional. Este es el puesto de comando tributa al sistema defensivo territorial, al puesto de comando del CEO. Usted nos dio la instrucción de participar activamente en los ejercicios militares Campaña Libertador Simón Bolívar, 2019. Desde que nos dio la orden, estamos desplegados en todo el territorio nacional, con las ocho regiones estratégicas de déficit integral, y aquí le tenemos un video de los resultados más importantes durante esa operación. En el marco de la operación Campaña Libertadora, General en Jefe Libertador Simón Bolívar, la Guardia Nacional, aportando tributando al sistema defensivo territorial, está desplegada en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, dando rendimiento con todos sus medios y fuerza para contrarrestar todos los delitos transfronterizos y para capturar los grupos estructurados generados de violencia y mantener el orden interno y la paz. Estamos realizando una operación del Servicio de Policía Administrativa e Investigación Penal Antidroga, una operación integral, conjunta con nuestro ejército, con las 12 brigadas de Caribe, con nuestro comando fluvial de infantería, y la Guardia Nacional con su comando nacional antidroga y nuestras fuerzas especiales, el grupo de acciones especiales. Hicimos dos incursiones, la primera en las adyacencias del río Oro, y la segunda en las adyacencias de Tres Bocas, a más poblaciones muy cerca de la frontera de Colombia, donde desmantelamos tres campamentos y 22 laboratorios dedicados al procesamiento del clorohidrato de cocaína, incautando 11.200 kilos de cocaína. El segundo evento, estamos en la población de Cacigua, estamos activando el destacamento 116 del comando de zona número 11 de la zona operativa de defensa integral Zulia y de la región estratégica de defensa integral occidente. Este destacamento va a tener jurisdicción en dos municipios específicamente, el municipio Esumaría Semprún y el municipio Catatumbo. Este destacamento de tropas de acción rápida especializadas para el combate de guerra irregular va a combatir a todos los grupos generadores de violencia que vienen, que pululan del vecino país para neutralizarlo y para combatir todos los delitos transfronterizos, el contrabando combustible, el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes para definitivamente garantizar el orden interno, defender militarmente nuestro país y, por supuesto, participar activamente en el desarrollo nacional. Estamos cumpliendo las instrucciones precisas de nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. El video podemos ver, pudimos observar, como todo el sistema defensivo territorial, toda la Fuerza Armada Nacional como un todo, como la Oficina Nacional Antidrogas, actriz del Ministerio de la Justicia y Paz, trabajando todo como un solo gobierno, combatiendo el flagelo del tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Y también fundamos, activamos una unidad, un destacamento, Magnitud Batallón, para combatir a todos estos grupos generadores de violencia, elevando nuestro presto operacional para brindarle seguridad y paz a la población y fomentar el desarrollo de la producción agrícola en el territorio. Aquí tenemos una lámina donde usted puede observar a mi comandante en jefe. En el 2019, todos los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada han incautado un total de 22.940.9 kilogramos de diferentes tipos de drogas. La Guardia Nacional ha incautado 21.247,6 kilogramos, lo que representa el 92.6% de todas estas incautaciones. Todos juntos aquí. Esto desmonta la tesis del Estado fallido, del Estado forajido, que quiere posicionar el imperio contra nosotros. Nosotros sí luchamos y combatimos el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y de autofacientes, mi comandante en jefe. También, mi comandante en jefe, quisiera demostrarle aquí el despliegue operacional de la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana es capaz de influir en todo el territorio, en el aire, el mar y la tierra. Para eso contamos con seis grandes unidades de empleo estratégico. El comando aéreo, fundado hace 57 años, el comando de violencia costera, hace 38 años. El grupo de acciones del comando, nuestras fuerzas especiales, hace 34 años. El comando nacional antidrogas. El comando nacional guardia del pueblo, con 10 años. Y el comando nacional anti extorsión y secuestro, con seis años. Contamos con 25 comandos de zona. Uno por cada estado, y el 25 es el que se encarga de la custodia de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. Contamos con 25 regimientos de guardia del pueblo. Contamos también con 245 destacamentos, magnitud batallón, incluyendo el último que activamos en Casigualcubo. También tenemos 430 compañías. Usted ve cómo va apareciendo en el mapa del despliegue. También tenemos 1.085 pelotones. Y 268 puestos de atención al ciudadano. 268 puntos de control fijo. Nosotros ahorita, como Victoria Temprana, estamos colocando este sistema de vigilancia, de videovigilancia, en todos los puntos de control, del fijo de la Guardia Nacional, para mejorar nuestro comando y control, para superiorizar las actuaciones de nuestros efectivos, y para mejorar el respeto a los derechos humanos. Bueno, esto tiene la bondad que se va a interconectar con el 9-11, con el puesto de comando presidencial, y el puesto de comando del comando estratégico operacional. Mi comandante en jefe, ya le hemos mostrado nuestro rendimiento en las maniobras Campaña Libertador, y ahorita queremos mostrarle nuestra acción social con nuestra Guardia del Pueblo, que coincidencialmente está cumpliendo 10 años de fundado por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Eso fue en Petare, en el 2009, municipio de Sucre, del estado Miranda. Tenemos un pase en la base de misiones sociales Casa de Imbio, ubicado en el sector Naycure, parroquia Carayaca, del municipio de Vargas, del estado bolivariano, con nuestro general de división Dulce y Parada Marlo, que es el comandante nacional de la Guardia del Pueblo. Adelante. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Mi comandante en jefe, le saludamos desde este imponente lugar, ubicado en la aguerrida parroquia Carayaca, jurisdicción del municipio Vargas, del estado La Guaira. Lugar donde se encuentra la base de misiones sociales Casa de Indio. Aquí confluyen todas las actividades que tienen que ver con las luchas sociales del pueblo, que está conformando una comuna, una comuna en construcción, que agrega la cantidad de 564 familias, para un total de 1.526 personas. Compatriotas todos, que trabajan en función del crecimiento social de nuestro pueblo. Desde aquí, en el marco del 82º aniversario de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana, queremos decirle a usted, mi comandante en jefe, y a todo el pueblo de Venezuela, que para cumplir sus instrucciones, que además van perfectamente en sintonía con las esperanzas del pueblo, de colocar a la Fuerza Armada Nacional en la vanguardia de las luchas sociales para ganar espacios de integridad, de desarrollo, de prosperidad y de paz, pues la Guardia del Pueblo, representando a la punta de lanza del accionar social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha desarrollado un nuevo método de abordaje social, que le permite no solo estar presente a través de la Guardia del Pueblo en todas las más de mil bases de misiones sociales en todo el territorio nacional, sino que ahora este nuevo método de abordaje social nos va a permitir ubicarnos en la realidad de esa población para detectar a través de diagnósticos comunitarios los problemas que están vinculados con la salud, con el deporte, con la identidad nacional. Y en ese sentido, mi comandante en jefe, hemos venido a implementar con nuestro amor profundo, con aquel amor que nuestro comandante Chávez hace 10 años puso en la creación del Comando Nacional Guardia del Pueblo para que hoy día esté derramando a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional ejercicios de consolidación junto a nuestro pueblo. Mi comandante en jefe, queremos desde aquí también decirle que esa iniciativa que ha tenido nuestro comandante general, mayor general Fabio Enrique Zavar Cepabón, de impulsar la conformación de unidades especiales de producción agroalimentaria, es una iniciativa que va a ser impulsada también en perfecta unión cívico-militar junto a nuestro pueblo, para garantizar que esas unidades de producción tengan una réplica en todo el territorio nacional. En este caso en particular, aquí hay experiencias productivas en esta base de misión social que tienen que ver con la producción de los rubros agrícolas, que tiene que ver con la producción de proteína alternativa, que tiene que ver con la producción de pan artesanal. Es una forma de decirle al imperialismo, mi comandante en jefe, y a decirle a todo el pueblo de Venezuela que estamos listos para resistir. Construir, producir, para resistir. Y puede usted tener la seguridad que el Comando Nacional Guardia del Pueblo, repito, punta de lanza del accionar social de la Fuerza Armada Nacional, estará en la vanguardia como usted lo ha ordenado, a la par de las esperanzas y del sueño de todo el pueblo de Venezuela. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Leales siempre! ¡Nayor en Duca! Adelante, mi comandante en jefe. Continúa, mi comandante en jefe. A un año de magnicidio en grado de frustración contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana se mantiene cohesionada y en unidad monolítica perfecta. La Guardia Nacional Bolivariana como columna vertebral de la integridad de la nación y elemento central de garantía de paz nacional. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le acompaña la ciudadana doctora Silvia Flores de Maduro, primer compañerista de la República, y los distinguidos oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡A discre... ¡Some! La gracia divina de Dios Todopoderoso y la bondad infinita de nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, han hecho posible que hoy, con profundo sentimiento patriótico, bolivariano, socialista, antiimperialista y profundamente chavistas, nos reunamos jubilosamente hombres y mujeres que integramos la gran familia de la Guardia Nacional Bolivariana para celebrar un aniversario más de nuestra benemérita institución. El 4 de agosto no solo es el Día de la Guardia, el 4 de agosto es el Día del Pueblo, hecho trascendental cuando nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, lo dejó así establecido en la Gaceta Oficial de Fecha 28 de julio de 2014. Desde entonces y para siempre, el Día de la Guardia es el Día del Pueblo. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. La FAMES Venezuela, el sol de Venezuela nace del exequivo. Se va a dar inicio al acto con motivo al octogésimo segundo aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, activación de la Unidad Especial de Producción Agroalimentaria e incorporación de milicianos a la Guardia Nacional Bolivariana, de acuerdo al siguiente programa. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, nuestro himno es letra de Vicente Sález y música de Juan José Landaeta, en la voz del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, se invita a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fer! ¡Fer! Bolivariana de Venezuela! Bolivar. Bolivar. Padre, Bolivar. Suemos listos, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A qué hubiera preguntado Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo. Pero despierto cada 100 años Cuando despierta el pueblo 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 ¡A discreción! Este es un extracto del discurso inaugural ante el Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819. Pensamiento revolucionario. Tenemos que andar así los hombres de armas y el pueblo venezolano. Una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo eterno de la revolución. ¡Bolivariana! ¡Papá se vive! ¡Papá se vive! ¡A discreción! Este es un extracto del discurso con motivo de los primeros 100 días de gobierno palacio de Miraflores, 13 de mayo de 1999. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano general de brigada José Alfredo Rivera Bastardo, director de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante de la unidad de parada. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Vista a la izquierda! ¡Quer! ¡De frente, mar! ¡De frente, mar! Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el Ezequivo Nace en el Ezequivo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe, buenos días Buenos días Permiso para hablar con usted y darle parte por la agrupación de parada Adelante Presentes 2.136 combatientes de orden interno Bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas Y hoy más que nunca profundamente chavistas Equipados y entrenados en el método táctico de resistencia revolucionaria Para mantener la estabilidad de la nación En representación de 71.523 guardias nacionales bolivarianos Distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional Quienes reforzarán el sistema defensivo territorial Con nuestros componentes hermanos y la milicia bolivariana Los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana Rogamos a Dios, todopoderoso, su protección Para el pueblo de Bolívar y Chávez Con nuestras autoridades Legalmente constituidas Y conscientes de nuestra responsabilidad En el mantenimiento del orden interno Conformamos la vanguardia ética, moral y espiritual De la lucha que día a día libra nuestro pueblo revolucionario Que se niega a rendirse en procura de la paz Y de sus derechos Mi comandante en jefe Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unidos en defensa del legado De nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías Y leales a usted Solicito su autorización Para dar inicio al acto Con motivo del octogésimo segundo Aniversario de la creación De la Guardia Nacional Bolivariana Activación de la unidad especial De producción agroalimentaria Y día del pueblo revolucionario Muy bien En primer lugar Quiero desde esta cuna De la Guardia Nacional Bolivariana Su academia militar Desde estas cunas De la plaza de nuestras academias Pertenecientes A nuestra gran universidad militar Bolivariana Expresarle A todos los guardias nacionales A todas las guardias nacionales Del país Mis felicitaciones Y mi reconocimiento El día de hoy 4 de agosto 2019 Cuando cumplen 82 años De vida De batalla Tributando Con su sacrificio Con su esfuerzo Con su disciplina Tributando paz A la república Orden interno Seguridad ciudadana Desplegados Hasta en el territorio Más lejano De punta a punta De norte a sur De este a oeste Ocupando espacios La Guardia Nacional Bolivariana La Guardia Nacional Bolivariana Hoy Con un concepto muy claro De su carácter Guardia Nacional Con un carácter En Bolívar Guardia Nacional Con el legado de Bolívar Como honor Como moral Como valor Si en la vanguardia Quiero felicitar Al comandante general Zavarse Pavón Por haber asumido Rápidamente El concepto de vanguardia Y lanzarse al frente De esta batalla De protección De protección En nuestro pueblo De producción En la vanguardia Con la consigna Construir Es resistir Producir Es vencer Construir Es resistir 82 años De batalla Y lo que falta Le recordaba Al jefe De la guardia En el turno De la puerta De la academia Que la Guardia Nacional Debe tener presente Siempre Quien fue Que la dignificó Quien fue Que la transformó Profundamente Cuando fue Fue Precisamente En el año 1999 En la asamblea Nacional Constituyente Convocada por el Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías Que la guardia Nacional fue Constitucionalizada Para siempre Como componente De nuestra fuerza Armada Que nadie lo olvide La colocó Donde tenía que estar Y 20 años Después Debemos Vislumbrar General en jefe Vladimir Padrino López Ministro del Poder Popular Para la Defensa Almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo Comandante Estratégico Operacional Comandante General De la Guardia Nacional Bolivariana Si estamos Celebrando 20 años De haber sido Constitucionalizada Dignificada Y de haberse Iniciado Un proceso De transformación Profunda De la Guardia Nacional Bolivariana Debemos Plantearnos Cuáles son Las misiones Y tareas Fundamentales De aquí en adelante ¿Qué significa Ser Vanguardia Revolucionaria En el campo De la resistencia Al imperialismo Norteamericano Y de la construcción De la felicidad De la patria ¿Cuáles son Las misiones Que deben cumplir La Guardia Del Pueblo Para atender Al pueblo Su seguridad Ciudadana Todas sus Necesidades ¿Cuáles son Las misiones Principales Que deben cumplir Para combatir El delito Que nos viene Desde Colombia Venezuela Está rompiendo Récord Este año De incautación De droga Y toda la droga Que estamos incautando Viene desde Colombia El contrabando Que nos viene Desde Colombia Porque en Colombia Hay un estado Fallido Abandonado A su frontera Y le han entregado Su frontera Al delito A los grupos Generadores De violencia A los contrabandistas A los narcotraficantes A los paramilitares Y Venezuela Es víctima Del estado Fallido Colombiano Y también De las conspiraciones Que vienen De Colombia Así que Hay que seguir Revisando El papel De cada uno De los grupos De comando Que tenemos De cada una De las unidades Militares Para que la Guardia Nacional Visualice Con claridad El transitar De los años Por venir Veinte años De iniciada La constitucionalización Y transformación De la Guardia Y ahora Y ahora es que Hay tareas Por cumplir Hoy También tenemos Que recordar En este acto Que combina Lo productivo Que combina Lo operativo Que combina La integración De este tremendo Componente Que es la Guardia Nacional Bolivariana Tenemos que recordar Que hace un año En el acto Del 81 aniversario También desde Colombia Llegó el terrorismo Convertido en dron Y pretendieron Asesinarnos A todos Venían por mí Pero no solo Venían por mí Venían por todos Venían por el pueblo Venían por nuestra patria Querían apuñalear La paz Y la soberanía Del país Pero Dios Metió su mano Y como el ave fénix Resurgimos De las propias cenizas De un atentado terrorista Y hoy Un año después Puedo decir Estamos de pie Vivos Y victoriosos Hoy más que nunca Celebremos la vida Celebremos la paz Y celebremos Los 82 años De la Guardia Nacional Bolivariana Autorizado general Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el ese equipo Leales siempre Traidores nunca Y comandante jefe Permiso para retirar Autorizado De frente Mar Una vez concedido El permiso Para dar inicio Al acto El ciudadano general De brigada José Alfredo River Bastardo Director De la academia militar De la Guardia Nacional Bolivariana Comandante De la unidad De parada Se dirige a su sitio De comando Ilaudinata Ilaudinata Al Al Vista al Frank Descansen Ar A discre Atención Invocación Invocación y bendición Por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte Obispo Castrense Para Venezuela Atención Fer En el nombre En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Celestial En esta mañana Con motivo del 82º aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Levantamos en actitud de oración Nuestros corazones Para darte gracias Por las bendiciones derramadas Sobre sus hombres y mujeres A quienes desde su fundación Constituiste como sentinelas Permanentes de la patria Por intercesión de la Virgen Santísima De Chiquinquirá Madre de tu Hijo Bendice y protege A cada uno de sus miembros Acuérdate de todos Sus seres queridos Y guárdalos Mientras ellos Están sirviendo a la patria En una grande Y noble misión Por Jesucristo Nuestro Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ustedes Sobre estas insignias de grado Y condecoraciones Y permanezca para siempre Amén A discreción Imposición de la condecoración Cruz de la Guardia Nacional Bolivariana Impone las condecoraciones El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Reciben Personal militar Que resultó herido Por armas de fuego El día 30 de abril de 2019 En las inmediaciones Del distribuidor Altamira En la autopista Francisco Fajardo De la Ciudad de Caracas Alec Saludo Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en ese equipo Leales siempre Traidores nunca El comandante jefe Permiso para recibir La condecoración Que se nos otorga Autorizado En su primera clase General de Brigada Jerson Alirio Jiménez Baez Este oficial general Plaza del comando De zona número 43 Distrito Capital Resultó herido por arma de fuego A la altura de la región Izquierda del cuello El presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Impone las condecoraciones En su segunda clase Coronel Pablo Jesús Boyer López Este oficial superior Plaza del comando aéreo De la Guardia Nacional Bolivariana Resultó herido por arma de fuego A la altura del húmero Izquierdo Condecoraciones cruz De la Guardia Nacional Bolivariana El general de Brigada Jerson Alirio Jiménez Baez Así como también El coronel Pablo Jesús Boyer López Como parte de esta actuación Heroica que han tenido Estos hombres y mujeres En su tercera clase Sargento segundo Antony David Reynoso Fernández Este efectivo De tropa profesional Plaza del comando De zona número 43 Distrito Capital Resultó herido por arma de fuego En el abdomen Así como también Al sargento segundo Antony David Reynoso En este importante acto Que protagoniza El comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Quien ha llamado además A esta unidad En defensa De la paz Así como también De la soberanía Y la independencia nacional En este tiempo Histórico de librar Grandes batallas Mencionaba justamente Que en el año 1999 Se elevó a carácter Constitucional El componente militar Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Y comandante en jefe Permiso para mandar a retirar Autorizado Alex Kir Ascenso Impone las insignias De grado El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al grado De general en jefe Ciudadano mayor General Jesús Rafael Elizual El Chaurio Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Solicito su autorización Para recibir el grado De general en jefe De nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Autorizado Importante acontecimiento A esta hora La solicitud de permiso Para recibir el grado De general en jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A Jesús Suárez Chauro Con una responsabilidad Elemental En estos tiempos Mi comandante en jefe Permiso para retirar Autorizado Quien autoriza Justamente Este rango Al clave mayor General del ejército Bolivariano Ciudadano general De división Milio Rafael Rodríguez Díaz Bien, gracias a Dios Mi comandante en jefe Chávez vive La patria sigue Leales siempre Traidores nunca Solicito su permiso Para recibir El grado Que se me otorga Mi comandante en jefe La patria sigue Leales siempre Traidores nunca El grado De cumplirse 82 años De la Guardia Nacional Bolivariana Y es que es el compromiso De continuar Defendiendo La soberanía nacional El presidente Nicolás Maduro Además hacía un llamado A los más de 71 mil Guardias Nacional Bolivarianas En todo el territorio Nacional Hacía un llamado A los más de 71 mil Guardias Nacionales Bolivarianas En todo el país A avanzar En esta vanguardia Revolucionaria Como símbolo De paz Así como también El papel Que les toca jugar En este tiempo De agresiones externas Por parte De Estados Unidos También el presidente Nicolás Maduro Recordaba durante Esta actividad Que Venezuela Rompió récord De incautación De drogas Que viene Desde Colombia Y es que en Colombia También denunciaba Que existe Un estado fallido Y que ha afectado Gravemente A la nación Venezolana Que es víctima Precisamente De este estado fallido En el país Hermano También estas conspiraciones Recientes Denunciaba lo que fue El magnicidio En grado de frustración Registrado un 4 de agosto Del año 2018 Contra Su persona Contra El gabinete ejecutivo También contra El alto mando militar Estos ascensos Se dan a propósito Este día del pueblo Día de la Guardia Nacional Bolivariana Quienes han jugado Un papel trascendental En lo que Se ha registrado Con estas conspiraciones Con el golpe de estado Fallido También el pasado El pasado 30 de agosto De la Guardia Nacional Bolivariana En la televisión Hernando José El presidente Nicolás Maduro A revisar los grupos De comando Y las unidades militares En todo el territorio nacional Cuando ha estado Estar también En alerta máxima Ante las pretensiones Orquestadas Desde Estados Unidos Recordemos Que el terrorismo Convertido en dron Desde Colombia Fue un suceso Que marcó también La historia En el país Y que puso en alerta A los distintos componentes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana En la que ha llamado A la unidad perfecta El presidente Nicolás Maduro También precisaba Que a partir De ese acontecimiento Lamentable De ese acto terrorista El año pasado El magnicidio En grado de frustración Resurgió Como el ave fénix Así también Estamos vivos Y victoriosos Para las batallas Que nos toca enfrentar En los próximos días Sentenciaba El jefe de estado Venezolano También Durante este acto Ha sido reconocida La labor De estos hombres Al frente De la patria De la defensa Nacional Es importante Compartir con ustedes Que de acuerdo A la Gaceta Oficial Número 40.470 De fecha 7 de agosto Del año 2014 En el albicado Ricardo Enrique Manzano A redondo La Guardia Nacional Bolivariana Inicia a partir Del año 2014 Una reestructuración Proyectada En la nueva visión De defensa Integral Del país Así se reemplazan Los nueve comandos Regionales Conocidos como CORE Por los 24 nuevos comandos De zonas También Es Importante Destacar Que en el artículo 329 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela De la carta Magna La guardia nacional Bolivariana Tiene como responsabilidad Básica La conducción De las operaciones Exigidas Para el mantenimiento Del orden Interno Del país Contra Almirante Héctor De André De André Hombres de honor Con altísima moral Prestos a la patria Con ideales Bolivarianos Involucrados Además Con la seguridad Con los cuadrantes De paz En todo el territorio Nacional La guardia nacional Bolivariana Además Es especializada En garantizar El orden interno Combatir flagelos Como el narcotráfico El terrorismo Y la delincuencia Y se ha convertido Hoy por hoy Esta nueva guardia Nacional Bolivariana A partir de la llegada De comandante Hugo Chávez Como columna vertebral De la integridad De la nación Y elemento central De garantía De la paz Nacional Y es que Con la llegada Del líder De la revolución Hugo Chávez Se planteó Refundar Este componente Y su expansión En todo el territorio Nacional Precisaba El jefe Estado venezolano Estamos en batalla Histórica Estamos enfrentando La mayor agresión Política Diplomática Y económica Que en 200 años De república Jamás Haya enfrentado Venezuela Si hay paz En la república Habrá soberanía Palabras textuales Que en actos anteriores Daba a conocer El presidente Nicolás Maduro La guardia nacional Bolivariana Junto al pueblo El comandante Chávez Se sentía Profundamente Orgulloso De este componente De la fuerza Armada nacional Bolivariana El día de la guardia Es el día Del pueblo Venezolano En distintas Oportunidades Así Lo reiteraba El símbolo De la guardia Nacional Bolivariana Es la moral En alto Para enfrentar Cualquier escenario Adverso Hoy por hoy Cuando el presidente Estadounidense Donald Trump Ha instado A aplicar Nuevas medidas Contra Nuestro País Y un posible Bloqueo Naval Ya Conocíamos También Las pretensiones Que ha dado Conocer el Mandatario Estadounidense En torno A ser más Severos Contra las Sanciones De Venezuela Ante este Escenario El jefe De estado Venezolano Nicolás Maduro Ha llamado Al pueblo Y a la fuerza Armada Nacional Bolivariana Mantenerse Firme En cohesión Perfecta Para dar Justamente A través De la resistencia Del pueblo Venezolano Esta respuesta Contundente Y victoriosa Y es que Recordemos Que durante Estos 20 años De revolución Han sido testigos El pueblo Y la fuerza Armada Nacional Bolivariana De estas grandes Victorias Más de 25 Victorias Electorales En 20 años La Guardia Nacional Bolivariana Tiene el carácter Y los ideales Del padre De la patria Simón Bolívar Del libertador Es el legado También Del comandante Hugo Chávez En la vanguardia Diaria Por el país Han sido 82 años De batalla Y lo que falta Así lo daba Conocer El jefe De estado Venezolano Nicolás Maduro Y es que Precisamente Este componente Tiene al frente 71 mil Hombres y mujeres Desplegados En todo El territorio Nacional Para defender A esta patria Soberana A 208 años De su independencia Un método De resistencia Táctica Importante Para también Profundizar Y reforzar El sistema Defensivo Territorial En compañía Con la milicia Y es que Se proyecta Que antes De finalizar El año 2019 Se han Incorporados Una cifra Total De 3 millones De milicianos Para ser incorporados También A estas unidades Productivas Elementales Para el desarrollo Económico De la nación Para la agenda Económica Bolivariana Y también En esta unidad Perfecta También El comandante General De la guardia Nacional Bolivariana Mayor General Fabio Zabarse Daba a conocer Cuáles han sido También Estas experiencias En la producción Agroalimentaria A través De varios videos Que dio a conocer De lo que ha sido El trabajo Primero Para abastecer Las unidades De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Y también Para brindar Apoyo social Al pueblo Venezolano En el puesto De comando Alterno También Mostró los resultados De cómo Se viene Desarrollando La operación Campaña Libertador Simón Bolívar Correspondiente Al año 2019 Que inició El pasado 20 de julio Así como También El resultado Operativo Del primer Semestre De la guardia Nacional Bolivariana En torno A la incautación De drogas Y el despliegue Operativo De las unidades De este componente Militar De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Richard Andrés Arbaio Recordemos que este acto Se desarrolla En la academia Militar De la guardia Nacional Bolivariana Este componente Es el segundo Más numeroso De la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana También El jefe De estado Venezolano Nicolás Maduro Se expresó A través De las redes Sociales Desde tempranas Hora Felicitando Y además El reconocimiento A estos hombres Y mujeres Prestos A defender La integridad Territorial Y territorio Nacional Proyección Institucional De la guardia Nacional Bolivariana Las tragedias Que amenacen La ultraderecha Piensa que Puede imponerse Por cualquier Vida En el país Es muy grave Lo que han hecho Nuestro pueblo Debe tener claro Y todos Podemos permitir Bajo ningún aspecto Que ellos Nos metan Su veneno De violencia De muerte De odio La guardia Del pueblo Vamos a presentar La guardia Del pueblo Especializarnos En la seguridad Ciudadana Comunal Con la idea Que tenemos De incorporar Como personal De tropa Personal profesional A milicianos Y milicianas Que han dado Su muestra De voluntad De incorporarse Activamente En la fuerza Armada Nacional Bolivariana Dado la orden De repotenciar Ampliar La guardia Del pueblo Y cada Base de misión Socialista Ya estamos Inaugurando Va a tener En la base De misión La guardia Del pueblo Incorporada Los tarjetos De la guardia Del pueblo El esquema De la base De misión Tiene vigencia Plena Porque la base De misión Es donde Construyen Todas las misiones Y grandes misiones Para atender A la familia Al ser humano Reitero mi orden Para que la fuerza Armada Nacional Bolivariana Vaya en la vanguardia Encabezando Las luchas Del pueblo Por la dignidad La independencia El desarrollo El desarrollo Y la paz Nacional A la vanguardia Fuerza Hermana Nacional Bolivariana Con el juramento De cumplir Y hacer cumplir La constitución Y las leyes De la república Respectar En todo momento Los derechos humanos Con el compromiso Ineludible De trabajar Integradamente Los componentes Hermanos Con la milicia Nacional Bolivariana En perfecta Unión Cívico Militar Para defender Militarmente Nuestro territorio Nuestra soberanía Nuestra independencia Para garantizar El orden interno La paz De la república Y para participar Activamente En el desarrollo Y la recuperación Económica De nuestra patria ¡Un placer! Activación De la unidad Especial De producción Agroalimentaria De la guardia Nacional Bolivariana De acuerdo Al siguiente Ceremonial Atención Fir Al hombro Ar La oficial Portaestandarte Se traslada A la tribuna De honor Con la finalidad De hacer entrega Del estandarte De la unidad Especial De producción Agroalimentaria De la guardia Nacional Bolivariana Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Chávez Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol De Venezuela Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante En jefe Permiso para hablar Con usted Autorizada Solicito Solicito su Autorización Para hacerle Entrega Del estandarte De la unidad Especial De producción Agroalimentaria De la guardia Nacional Bolivariana Autorizada Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol De Venezuela Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante En jefe Permiso para retirarme Muy bien El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hace entrega Del estandarte Al ciudadano Colonel Gustavo Bermúdez Bernadette Comandante Fundador De la unidad Chávez Chávez vive La patria Sigue Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos El sol De Venezuela Nace Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante En jefe Permiso para hablar Con usted Adelante Solicito su autorización Para recibir el estandarte De la unidad Especial de producción Agroalimentaria De la guardia Nacional Bolivariana Autorizado Mi comandante Jefe Recibo con honor El estandarte De la unidad Especial De producción Agroalimentaria De la guardia Nacional Bolivariana En fiel Cumplimiento A la constitución Leyes Y reglamento De la república E inspirados En la necesidad De profundizar El legado De nuestro comandante Supremo Y eterno Hugo Rafael Chávez Fría Muy bien Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace Nace en ese equipo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante Jefe Permiso para Autorizado Incorporación De milicianos A la guardia Nacional Bolivariana Por el ciudadano Nicolás Maduro Presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Comandante Jefe De la fuerza Nacional Bolivariana Hoy 4 de agosto Del año 2019 En cadena Nacional De radio Y televisión Celebrando Este 82 Aniversario De nuestra Muy digna Guardia Nacional Bolivariana En uso De mis Atribuciones Constitucionales Como Presidente De la república Y comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Procedo A incorporar A este primer Contingente De milicianos Y de milicianas Al componente De la guardia Nacional Bolivariana Para que se incorporen Plenamente A las labores De seguridad Y defensa De nuestro pueblo Adelante A la carga A la batalla Y a la victoria Cúmplase Entrega de presente Institucional De la guardia Nacional Bolivariana Se entrega El presente El ciudadano Capitán José del Valle Núñez Martínez En compañía Del personal Militar Que resultó Herido El pasado 4 de agosto De 2008 En el Magnicidio En grado De frustración En contra Del presidente Constitucional De la república Bolivariana De Venezuela Descansen Ar A discreción En nombre De los hombres Y mujeres Que conformamos Nuestra guardia Nacional Bolivariana Le hacemos Entrega De este Avefeni Que representa Nuestra capacidad Histórica Al reponernos A nuestras Arbesidades Leales Siempre Traidores Nunca Agradezco Doblemente El regalo De este Avefenis Pero sobre todo Lo agradezco Por quien Me lo trae Precisamente Ustedes Muchachos De la guardia Nacional Bolivariana Ustedes Que hace un año Fueron las Víctimas Del ataque Terrorista Heridos Por la Explosión De esas De esas Armas Traídas En drones Para acabar Con la paz De la república Para apuñalear Nuestra vida Ciudadana Los recuerdo Como que Los conociera De siempre De toda la vida No puedo olvidar Su mirada Su porte Su fuerza Que los llevó Ese día A ser las víctimas Directas Reconocidos Por el pueblo Así serán Siempre Reconocidos Por el pueblo Como el ave Fénix Hace un año Resurgimos De las cenizas De la maldad De la perversidad Del terrorismo Y lo vuelvo a decir Estamos Muchachos De pie Firmes Y victoriosos Acepto este regalo Con gran amor Somos el ave Fénix El pueblo Del ave Fénix Muchas gracias Gracias a ustedes Buen día Fénix Saludo Mi comandante jefe Permiso para retirarme Autorizado Media Vuelo Como símbolo De la eternidad De los principios Palabras del ciudadano Mayor General Fabio Enrique Zavarse Pamón Comandante General De la Guardia Nacional Bolivariana Atención Fer Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Silvia Flores De Maduro Primera combatiente De la República Bolivariana De Venezuela El vice Eduardo Hidrobo Amoroso Presidente Del Consejo Moral Republicano Y Contralor General De la República Alfredo Ruiz Angulo Defensor Del Pueblo General en Jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Soberanía Política Seguridad Y Paz Y Ministro Del Poder Popular Para la Defensa Y demás Vicepresidentes Sectoriales Ministras Y Ministros Integrantes Del Gabinete Ejecutivo Revolucionario Almirante En Jefe Remi José Vallo Hichazo Comandante Estratégico Personal De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Mayores Generales Y Almirantes Integrantes Del Estado Mayor Superior De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Señor Generales En Jefe Jesús Rafael Suárez Churio Jefe Del Estado Mayor De la Comandante En Jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Oficiales Generales Y Almirantes Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Cadetes Tropa Profesional Tropa Listada Y Personal Civil De nuestra Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Honorables Oficiales Agregados De Defensa Militares Navales Y Aéreos Acreditados Ante la República Bolivariana De Venezuela Periodistas Camarógrafos Fotógrafos De los medios De Comunicación Social Nacional E Internacional Amigos Todos Señoras Y Señores Adiscre Quiero comenzar Mis palabras Pidiéndole al Dios Todopoderoso Que me permita Llegar Con este humilde Mensaje De trascendencia Histórica Al corazón De los sentinelas Permanentes De la Patria Y al glorioso Bravo pueblo Venezolano Todo comienza Una vez fallecido El General Juan Vicente Gómez En diciembre De 1935 Es nombrado El General El General Enjif Eleazar López Contreras Como Presidente Encargado De la República Quien tuvo que enfrentar Difíciles alteraciones Del orden público Y quien bajo su lema Calma y cordura Emprende una serie De políticas necesarias Para tranquilizar El país Y garantizar La paz social Este ambiente De tensiones Políticas Y sociales Fueron los factores De peso Para la creación De una institución Que de adelante Se conocería Con el nombre De Guardia Nacional Cuenta la historia De la creación La fundamental Y preeminente Participación De Rufino Blanco Fombona Y del doctor Juan Tinoco Quienes concretan Un convenio De cooperación Con la Guardia Civil Española Dando origen A la Escuela De Agentes Del Servicio Nacional De Seguridad El 4 de agosto De 1937 Se crea el Servicio Nacional de Seguridad Que unido Al desarrollo Del Estado De Derecho La institución Asume Nuevas funciones Y responsabilidades En materia De seguridad Interna Y fronteriza Logrando Convertirse El 22 de junio De 1946 De un servicio De seguridad A una fuerza Armada De cooperación Lo que generó Una expansión Capilar Por los rincones De la patria A cargo del Teniente Conel Oscar Tamayo Suárez Quien cabalgando En el pensamiento Bolivariano Deja en la historia El uniforme azul pizarro El emblemático verde oliva Y el campo de gules De color púrpura Con listel de oro Circundante En nuestro escudo institucional Con su lema El honor Es su divisa La Guardia Nacional Bolivariana En el presente Equipada Adiestrada Y educada En el respeto De los derechos humanos Es el resultado De una evolución histórica Cuyo ícono Sienta sus bases Con la llegada Del comandante Hugo Chávez A la presidencia Mediante su visión Técnico-política De la fuerza armada Consagra la inclusión De la institución En la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Misionándola Para la conducción De operaciones Destinadas Al mantenimiento Del orden interno Así como también En la cooperación De operaciones Para la defensa militar Y el desarrollo De la nación El preámbulo De nuestra carta magna Demanda la refundación De la república Bandera política Del presidente Chávez Y desafío Que sin duda Sigue enfrentando Nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moros Transformación Que exige La agitación Permanente De la conciencia Y la identidad nacional Con el fin único De revitalizar Remoralizar Y repolitizar El progreso Y la paz colectiva En el marco De la fecunda Unión Cívico-militar La guardia Nacional Bolivariana Protagonista eterna De la historia Nacional Contemporánea Genera un salto Cuántico En su evolución Con la creación Del comando nacional De la guardia Del pueblo El 4 de agosto Del 2009 Acto emblemático Celebrado en la parroquia Petar En el municipio Sucre Del estado de Miranda Donde el comandante Eterno Configura el concepto De su misión En los siguientes Términos Estos efectivos De la guardia Nacional Deben estar Al servicio De la comunidad Organizada Así como Incorporarse A las actividades De la comunidad El guardia Del pueblo Debe ser como Un médico De barrio Adentro Desplegarse Por el barrio Y ser más allá Que un combatiente Del delito Ustedes Deben prevenir El delito Con esta orden Expresa Comienza Una mutación Organizacional Que orientada La investigación Y atención De las causas Que originan La violencia Social Redirecciona El accionar Hacia las bases De misiones Socialistas Lo que permitió Una indisoluble Integración Cívico-militar Para la defensa Integral De la patria El concepto Estratégico-militar Venezolano Desarrolla La guerra Popular De resistencia Exige planificar Con base A los objetivos Históricos Del plan De la patria El empleo De la milicia Y la inclusión De la mujer Venezolana En la defensa Y el desarrollo De la nación Este nuevo esquema Para la defensa Antiimperialista Garantiza El resguardo De los sagrados Intereses De la nación Obliga El estudio Y valoración Permanente De nuevas amenazas Al desarrollo De nuevos esquemas De protección Popular Al empleo De la tecnología En el accionar Institucional Y a concebir A las comunas Y consejos comunales Como el centro Para territorializar La planificación De la estructura Militar Pero que hacer Para la conducción Estratégica En momentos De crisis Venezuela Enfrenta Una guerra Multidimensional Sin precedentes Agresiva Pluriofensiva Y violadora De los derechos Humanos Dirigidos Por el imperio Más poderoso Del mundo Los Estados Unidos Cuyas estrategias Se sostienen En las teorías De las formas De lucha No armada La teoría Del caos Constructivos Y las teorías De los estados Villanos Y fallidos Con la única Intención De justificar Intervenciones Militares Extranjeras En nombre De la defensa De los derechos Humanos Y del principio De responsabilidad De proteger Es Venezuela Definitivamente Un laboratorio Social De la canalla Imperial Que con la Complicidad Inexplicable Y sin sentido De opositores Apátridas A la nación Venezolana Manifiestan Y materializan Su inmoral Resultado En los siguientes Ámbitos En lo económico Conformado por grupos De expertos Sicarios Y chacales Económicos Que gestionan El bloqueo Y la asfixia Financiera En lo político Conformado por Las oposiciones Quienes carentes De conciencia Y sin precedentes En historias Imploran Una intervención Militar Extranjera En lo cultural Es la principal Estrategia De la guerra Psicológica Que por medio De la maquinaria Comunicacional Y las redes sociales Persiguen Objetivos intangibles Tales como El miedo El odio Y la incertidumbre En lo social Busquen impactar En la capacidad Del Estado Para garantizar Los servicios públicos Y los derechos Fundamentales Para el desarrollo De la vida Originando las bases Para la ejecución De la guerra civil Molecular La guarimba La insurgencia La implosión social Y el caos En la sociedad En lo geopolítico La aplicación De la operación Tenaza Para bloquear De forma terrestre Y marítimas El desarrollo De la vida nacional Vinculada Con las incursiones De aeronaves A nuestro espacio Aéreo territorial En lo militar El tráfico El tráfico ilícito De drogas Potenciando A otros países Como Colombia Quienes son Los mayores Productores de drogas Del mundo Para satisfacer Las necesidades Del mayor consumidor Del mundo Los Estados Unidos De Norteamérica La legitimación De capitales La delincuencia Organizada El secuestro Por grupos paramilitares Dando origen A nuevas amenazas Al orden interno Situación Que la Guardia Nacional Bolivariana Enfrenta Con gallardía Y determinación Con sus unidades Élites Para atender Situaciones especiales De baja intensidad En conjunto Con nuestros componentes Hermanos Y la milicia Bolivariana Son estos ámbitos Los objetivos Y escenarios De la guerra No convencional Que requieren De una valoración Constante Con nuevos indicadores Que permiten El control Y evaluación De la seguridad ciudadana Y del servicio Público En general La gran misión Cuadrantes de paz Rompe con el esquema Colonial De la administración Del delito En el territorio Nacional Jeorreferenciando Poligonales cerradas Definidas por la densidad De la población El índice delictivo La topografía Del terreno Y los servicios Públicos Y focaliza En las comunas La gestión estatal Transversalmente Preventiva Mi comandante En jefe Cuente usted Con la fuerza Armada Nacional Bolivariana Con la Guardia Nacional Bolivariana Que junto Con el ministerio Del interior Justicia y paz Alcanzaremos El sueño De una nueva Venezuela libre Libre de violencia Y libre de delitos Estimados compañeros De armas Estamos enfrentando Una guerra moral Entonces Es necesario Redoblar el paso Hacia el socialismo Del siglo XXI Quiero motivarlos A la revisión Permanente De los principios De mando y conducción Es necesario Escuchar al guardia Que no es más Que escuchar al pueblo Por sobre todas las cosas Dar el ejemplo En el cansancio En la fatiga diaria Y desarrollar La templanza Como virtud cardinal Contra las bajas pasiones Y las tentaciones Ante la adversidad Recordemos a Chávez En el preludio De su partida A la eternidad En una misa Celebrada En Sabaneta De Barinas El 5 de abril De 2012 Donde le pide fuerzas Al Cristo Redentor Para continuar Su camino En la tierra Porque todavía Le quedan cosas Que hacer Por el pueblo Y la patria Hoy invoco Ese momento Para pedir al Dios De los ejércitos La fuerza moral Para soportar El peligro Y conducir Por el camino Del bien El destino De nuestra Honorable guardia Nacional Y tomar las peticiones Al Dios Todopoderoso Como lo expresó Nuestro comandante Supremo y eterno En ese sagrado momento En su pueblo natal Sabaneta De Barinas Cristo Dame tu cruz Cristo Dame cien cruces Que aquí hay un corazón Embriagado de amor infinito Para atender a tu pueblo Y al más afligido Cristo Dame tu corona de espinas Cristo Dame tu dolor Que aquí hay ovarios Y también pecho de hombre Para romper las cadenas Que mantienen cautivo El espíritu de la verdad Y yo me permito decir En este solemne momento Cristo Dame tu sangre Que la guardia nacional Es y será siempre Leal al pueblo A los más humildes A la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Al legado De nuestros libertadores Al legado De nuestro comandante Supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría Y consecuentemente Leales a nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Dice Víctor Hugo En su frase histórica Que no hay nada más poderoso Que una idea A la que le ha llegado Su tiempo Es necesario Redoblar el paso Hacia el socialismo Avanzar aceleradamente En sobremarcha Con el diseño De nuevos postulados Teóricos De la Guardia Nacional Del futuro Ya no somos Un simple Guardia Nacional Somos también Ejército Aviadores Somos marinos Somos milicianos Somos Chávez Y ser Chávez Es ser corazón Ser Chávez Es ser Rondón Y ser Rondón Es estar listo Para salvar la patria Aún a costa De nuestras vidas Si los llaneros de ayer En una sola carga De caballería Mojaban sus lanzas Un sinnúmero de veces A los venezolanos De hoy No nos provoquen Porque estamos convencidos Y determinados Por la fuerza Del espíritu De nuestros ancestros A no fallar Algunos locos aventureros Intentaron mancillar La historia De nuestra magna institución El pasado 4 de agosto Del 2018 Con la ejecución De un fallido magnicidio Que pretendía Socavar las bases De la democracia Y separar El legítimo derecho Del pueblo venezolano De ser gobernado Por quien ellos mismos Eligen Que lo sepan Los nacidos Y los que están por nacer Que escuche el mundo entero Que el presidente Nicolás Maduro Moro No está solo Está con Dios Está con nosotros Hecho pueblo Hecho millones No pasaremos A la historia Como traidores El espíritu inmortal Del ave Fénix Nos inspira Y fortalece En la lucha presente Y en las que tengan Que venir Porque el imperio Y sus lacayos No van a parar En sus ataques Y nosotros jamás Pararemos en la defensa De nuestros sagrados ideales Responderemos Con la misma determinación De nuestro guardia nacional Edición Álvarez Cárdenas Hombre De nuestra institución Que entregó su vida Sirviendo a la patria Ahogado en el río Limón Y aferrado a su carabina Recordando esta historia Aprovecho el momento Para rendir tributo Y conmemorar a los heridos Y caídos en las guarimbas Honor y gloria camarada No es más que un hasta luego Quiero aprovechar igualmente El momento Para agradecer A la Virgen Santísima De la Chiquinquirá Por sus bendiciones Y su permanente acompañamiento Que unido a mi familia Constituyen la fuente De agua bendita Que apaga el calor De mi hoguera Cuando en silencio Padezco el fragor Del servicio Gracias por tanto Los amo profundamente Igualmente Quiero agradecer A mi comandante en jefe Por permitirme Formar parte En la historia Como el comandante general Y por su confianza También es vital Agradecer A mi comandante en jefe Vladimir Padrino López Y a mi comandante en jefe Remi José Valle Y Chazo Por su liderazgo Por su sabia conducción Y por tener siempre Esa mano amiga De experto guerrero En los momentos difíciles De la carrera Enemigos OIT Delincuentes OIT Traidores OIT Nuestra institución Está concebida Para amparar la ley Como el imperio sagrado Para defender el obrero El hogar Y el estado Y mientras más Nos atacan Más nos unen Mientras más Nos critican Sin justificación Más nos fortalecen Mientras más Nos juzguen Sin razón Emergerán Fórmulas Que nos harán sentir El soldado El marinero El aviación El miliciano El guardia nacional Más orgulloso del mundo De pie siempre Y nunca de rodillas Con la convicción Y el fuego sagrado Para brindar esperanza Y para actuar De forma enérgica Y resuelta Cuando se lo ordene Guardia nacional Bolivariana Siga el ejemplo Del coronel Rondón En pantanos de Varga Vaya usted Y salve la patria Que viva la guardia Nacional bolivariana Que viva Rondón En los pantanos de Varga Que viva Chávez Que viva Que viva Nicolás Maduro Moros Que viva Que viva la patria Que viva 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 Muchas gracias Eran las palabras Del comandante general De la guardia Nacional bolivariana Mayor general Fabio Zabarse Mencionaba Estamos enfrentando Una guerra moral Hay que reforzar El paso Hacia la consolidación Del socialismo Del siglo XXI Y precisamente Debemos escuchar Al guardia Nacional bolivariana En estos tiempos Con posición épica Hino de la guardia Nacional bolivariana Canción del guardia Nacional Bajo los acordes De la gran banda Marcial De la guardia Nacional bolivariana Atención Fer No No Lo No No ¡Gracias por ver! 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 ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. ¡Adelante! Le informo que el acto con motivo de la celebración del octogésimo segundo aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, activación de la unidad especial de producción agroalimentaria y día del pueblo revolucionario ha concluido. Muy bien, quiero felicitar de manera muy sentida y especial al mayor general Zabar Cepabón por el extraordinario discurso. Una pieza oratoria que le ha regalado al país con sus conceptos, con sus orientaciones. Que recogen, señores, que recogen el pensamiento militar venezolano de estirpe bolivariana, delegado chavista del siglo XXI. ¡Gracias por ver! Que lo sepa el imperialismo norteamericano que subestima a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que subestima a nuestro país la clase de oficiales y el pensamiento sólido, profundo y firme que tienen los señores oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones, una pieza oratoria para ser evaluada en la Universidad Militar Bolivariana, señor General Osorio, para ser evaluada en todos los cursos, discutida, conversada, para ser evaluada en todas las academias. Señores directores de la academia, para ser evaluada, estudiada, porque expresa el sentimiento, el pensamiento y la direccionalidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este siglo XXI. Y en particular de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Yo no había escuchado ni conocía el contenido del discurso, pero estaba en sintonía plena, hablando del futuro, hablando de los años por venir, hablando de este siglo XXI que es nuestro siglo, es nuestro tiempo. Y trayendo de la historia, piezas encantadoras, trayendo a Rondón, ese gran oficial de caballería de los llanos venezolanos. Recientemente, recientemente conmemoramos los 200 años de la batalla Pantano de Vargas. Allá en el Panteón, ahí están los restos, los huesos de uno de nuestros libertadores, Juan José Rondón. Para cualquier venezolano o colombiano, es dado haber escuchado aquella expresión que dice, porque Rondón aún no ha peleado. ¿Y qué significa eso? Bueno, que todavía el fuerte, el duro, no ha batallado. ¿Qué significa eso? En tiempos de la Venezuela bolivariana, que el pueblo aún está por batallar. La reserva fundamental de nuestra patria, el pueblo, Rondón aún no ha peleado, se dice. Y eso viene de la evidencia histórica, del testimonio histórico. Luego de 6, 7 horas de batalla en el Pantano de Vargas, en inferioridad de número y de armas, el ejército libertador que había pasado las montañas, la cordillera de Pisba, a más de 4.000 metros de altura, que había perdido la mitad de su ejército congelado en aquellas alturas, llega a Pantano de Vargas en inferioridad de fuerza física, llega a Pantano de Vargas en inferioridad de armas, y en inferioridad de número de combatientes, de soldados. Frente a un ejército español armado hasta los dientes, con soldados profesionales, entrenados, bien organizados. Y casi con 7 horas de batalla, cuando parecía todo perdido, y Bolívar ve entrar la reserva de caballería del ejército español al campo de batalla, Bolívar exclama, algo así como que pareciera estar todo perdido. Y detrás de él, un llanero, le dice, libertador, no es así, porque a un rondón no ha peleado. Y Bolívar voltea y le dice, vaya coronel, salve usted la patria. Y 14 lanceros, 14 llaneros sobrevivientes del páramo de Pismá, salen al campo de batalla y destrozan las tropas españolas, y le dan la victoria al ejército libertador de nuestro gran Simón Bolívar, aquel 25 de julio de 1819. Muchos hemos escuchado la expresión, a un rondón no ha peleado, y no sabíamos de dónde venía. Pues sepamos, viene de la batalla profunda de la historia, viene de las victorias estadas, por superioridad moral, por ventaja moral. que tendrán más armas, que son más soldados, pero aquí amamos más. Y ese soldado rondón que salió a batallar ahí, llevaba el amor y el fuego patria en su lanza. Y sólo 14 lanceros pudieron con más de 200 hombres a caballo, profesionales del ejército, imperialistas de España entonces. Saquemos lecciones. Excelente lección que nos trae a este aniversario número 82, Mayor General Zavar Cepagón. Vayan ustedes, soldados, a la vanguardia. Señor General en Jefe, Vladimir Padrino. Señor Mayor, Señor Almirante en Jefe, Remigio Hichazo, Ceballos Hichazo. Señor General en Jefe, recién ascendido, Suárez Churio, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia, en Jefe, señores mayores generales y almirantes, comandantes del ejército, armada, aviación, guardia nacional bolivariana y milicia nacional bolivariana, vayan con liderazgo, con amor, vayan a salvar la patria, pónganse a la vanguardia de esta etapa dura de resistencia para decirle al imperialismo, imperialismo norteamericano, no podrás con Venezuela. No han podido ni podrán con Venezuela. 82 años, señor General. Y aquí está la Guardia Nacional. De pie, más viva que nunca, lista para seguir en su batalla. No han podido ni podrán los traidores. No, no han podido ni podrán los traidores. Jamás. Aquí estamos los leales. Y yo puedo decir, después de la batalla que hemos dado este año, desde el 4 de agosto pasado, después de la batalla que hemos dado este primer semestre del año 2019, puedo decirlo, aquí está la Guardia Nacional Bolivariana, más unida que nunca, más cohesionada que nunca, más disciplinada que nunca, y más moralizada que nunca, en marcha, combatiente, hacia nueva victoria. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! Adelante, autorizado. Entendido, mi comandante jefe. ¡Vista al Frank! Ha concluido el acto. Retirada de las autoridades. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano al mirante en jefe, Remillo Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el ciudadano mayor, general Fabio Enrique Zavaro C. Favona, comandante general del componente, en nombre de todo el personal militar y civil que integra a la gran familia Guardia Nacional Bolivariana. Expresan su agradecimiento a tan distinguida concurrencia, por acompañarnos en este significativo acto, del octogésimo segundo aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Por su amable atención, muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Leales siempre, traidores nunca. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. ¡Gracias!